¡Suegra! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es todo un reto y que de todos modos le enseñó bastante, pero que ahora busca ser un poco más estructurada con sus hijos menores. Y es que esta semana, con motivo de la dinámica hashtag TVT donde los usuarios de Instagram comparten fotos antiguas de su vida, Ludvika Paleta nos sorprendió absolutamente a todos compartiendo una preciosísima foto que parece de revista de maternidad. En su cuenta oficial de Instagram, la guapa actriz compartió esta fotografía donde está cargando a Nicolás. Ella le puso un filtro como que blanco y negro, o no sé si así sea la foto, pero honestamente quedan perfectamente los colores. En primera debemos de decir que Ludvika Paleta parece una muñequita de porcelana. Es de esas fotos antiguitas que tiene tu abuelita o bisabuelita que algo les ponían en el maquillaje que se ven perfectas y hermosas todas. ¿Qué clase de filtro estarán usando en esos tiempos? Me hace falta para mi Instagram. Ludvika Paleta aprovechó este momento para decirle a Nicolás cuánto lo ama. Además de que lo extrañaba bastante, ya que un hijo siempre y toda la vida será muy importante. Esto sin importar el paso de los años, ya que Nicolás tiene 20 años de edad. Ahora puedo entender a todos los usuarios que le empezaron a decir suegra. Me acabo de meter al Instagram de Nicolás y déjame decirte que ya tiene una nuera más. Nicolás está preciosísimo. Además, obviamente sacó los ojos de su mamá, los cuales destaca bastante en sus fotografías. Y es que ahorita que estamos hablando acerca de Ludvika Paleta, hace poco el actor Plutarco Hassa dio una declaración hablando de lo mal que la pasó después de su divorcio. El actor compartió con el programa Cuéntamelo Ya, cómo fue su vida después de separarse de Ludvika en 2008. Él mencionó que fue como pasarse al lado oscuro de la fuerza. Y es que él mencionó que tras su divorcio, él se alejó de Dios y cayó en la depresión. Y es que fue tan duro el golpe del divorcio, que Plutarco definitivamente a veces estuvo pensando en dejar la actuación. Pero gracias a su hijo Nicolás y al amor que le tiene a la actuación, obviamente no lo hizo. Él mencionó que simplemente no se podía dejar caer por Nicolás. Él mencionó que no se podía aislar ni destruir, ya que tenía que sacar adelante a un ser humano. Plutarco y Ludvika se casaron en el 97. Casi tres años después nació Nicolás. Cuando aún estaba casada con Plutarco, Ludvika conoció a Pablo Montero. Ellos actuaron juntos en la telenovela Duelo de Pasiones. Y fue ahí cuando empezaron los rumores de que la actriz le estaba siendo infiel con el cantante. Las sospechas lamentablemente resultaron ciertas, ya que Ludvika Paleta fue captada dándole un tremendo beso a Pablo Montero. Y es que esas imágenes lastimaron muchísimo a Plutarco. Él lo comentó precisamente en la revista ¿Quién? en 2006. En ese momento Plutarco detalló que su esposa mantenía un amorío con Pablo Montero. Pero esto era hace seis meses antes de que pasara todo este relajo. En ese momento él anunció que a pesar de que amaba con todo su corazón a su esposa, quería divorciarse de ella. Sin embargo el actor también mencionó que en múltiples ocasiones le había sido infiel a Ludvika Paleta. Después de que salió a la luz el tremendo video entre Ludvika y Pablo Montero, Plutarco Haza fue visto con Fernanda Castillo. Y es que a pesar de que todavía intentaban e intentaban recuperar su matrimonio, al final pues ya no funcionó. Ludvika y Plutarco anunciaron su separación en 2008, pero no fue hasta 2010 que firmaron el divorcio. En aquel entonces la actriz estaba saliendo con Alberto Guerra. Ese romance duró dos años y después terminó. Mientras tanto Plutarco estaba en una relación con María de la Fuente. Actualmente Ludvika Paleta, como ya te comenté, está casada con Emiliano Salinas, con quien tiene dos hijos. Mientras que Plutarco está casado con Jimena del Toro. Esta pareja tiene un solo hijo, llamado Leonardo, quien nació el 9 de febrero de 2019. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios tú qué opinas acerca de Ludvika Paleta. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.